Vamos a hablar del chalcheito, de lo que ha ocurrido con la Overwatch CS en Norteamérica Porque, la verdad, que lo que ha pasado, sinceramente, da bastante miedito ¡Wow! Espera, giro de los acontecimientos me gastocho, ¿eh? Muy loco Eh... ¿What? O sea, acaba de pasar algo raro Os lo explico todo porque es bastante gracioso ¿Y habrá borrado el comunicado anterior? No Vale, os enseño lo que ha pasado en estas últimas horas, ¿vale? Y por qué la Overwatch CS de NA ha explotado antes incluso de empezar ¿Qué ha ocurrido? Muy rápidamente Primero de todo, ayer por la noche salen unas capturas de pantalla de jugadores de Norteamérica Es decir, jugadores de la selección de Estados Unidos, más concretamente Donde dicen la hard art, la palabra, la n-word, pero la chunga Eh... y comentarios racistas en un Discord privado ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que un jugador de la selección de Francia entró en las... en los PCs donde se estaba entrenando Porque cambiaron, ¿vale? Yo estuve en la World Cup Mira, además llevo la camiseta justamente Entraron en... íbamos rotando de habitaciones Porque, por ejemplo, la habitación 8 la tenía el Team Spain Y luego venía el Team Corea, por ejemplo, a entrenar La cosa es que llegó el Team Francia a su habitación de entrenamiento Y estaban los PCs de Norteamérica... de la selección de Estados Unidos, perdón Estaban encendidos y uno de ellos tenía el Discord abierto ¿Qué hizo uno de los jugadores de Francia? Entró en el Discord, le dio a buscar palabra y buscó las peores palabras que os podáis imaginar ¿Y qué hizo? A sacar captura De todas las... de todas las veces que habían dicho esa palabra Entonces, capturas por ahí Donde implicaban a tres jugadores Un tal OG, Mickey y a S9MM, ¿vale? Sam, se llama Sam ¿Qué pasa? Hicieron uno de los rosters más potentes de la OCS Apadrinado por una organización Era este de M80 Y ese roster tenía entre ellos, entre sus filas A Sam ¿Vale? Aquí lo podéis ver, el 29 de febrero Presentación del roster Vamos a competir en la Overwatch... la OCS Sam, aquí está ¿Vale? Sam Lo tenemos aquí Iba a competir con este equipo Con Seeker, con Lear, con Ultraviolet Con un montón de gente muy tocha Y con Coluja, ¿vale? Gente muy, muy tocha Entonces, este iba a ser el mejor... el equipo más tocho De Norteamérica, probablemente, ¿vale? El más tocho ¡Ocurre esto! Y de repente Sam ya no forma parte de nuestro equipo ¿Vale? Lo echan del equipo Después de esto ¿Qué hace el tanque de M80? Dice Coluja Dice Colush, Colush Dice Yo tampoco quiero jugar Aunque no le habían afectado las noticias Yo tampoco quiero jugar Si no juega mi amigo no quiero jugar Porque estaban buscando un DPS desesperadamente Son cinco personas, ¿vale? No tienen reservas Pues te resulta que el McRavy Este tío Se vuelve loco Y dice ¿Qué cojones me está pasando el entrenador? ¿Por qué se van dos de mis jugadores? ¿Por qué se revienta mi equipo entero? Teníamos un proyector súper guapo con M80 Una org muy tocha ¿Por qué ha reventado entero el equipo? El tío no daba crédito, ¿vale? Y se volvió loco Y aquí Liz Richardson Que tenéis aquí su Kofi Por si queréis ayudarla Miss Liz se llama, ¿vale? Lo ha ido Digamos Esquematizando todos los acontecimientos Porque esto no es todo Lo más gracioso Es que Después de esto Desesperadamente Buscaron jugadores ¿A que dónde fueron a buscar jugadores El equipo de M80? Fueron a YP YAFP Overwatch Un equipo Que habían sacado también Un equipo tochísimo Con jugadores muy muy tochos Y fueron aquí A robar jugadores Como tal ¿Qué hicieron los jugadores de YAFP? Cuando les ofrecieron seguramente dinero en M80 Dijeron A tomar por culo Me voy Y entonces Este equipo ha disbandeado también ¿Qué ocurre Mientras este equipo disbandeaba? Porque se iban sus jugadores al de M80 Y Este equipo ya estaba perdido Y se iban al de M80 Para cerrar el roster ¿Qué ocurre en ese momento? Que De repente M80 dice Hoy hemos tenido Hemos afrontado desafíos Que dos miembros clave de nuestro equipo Se han ido Tal, tal, tal No vamos a participar en la OCS Los jugadores Que se habían ido a M80 Se quedan colgados Los jugadores que se habían quedado en M80 Se quedan colgados Y los jugadores a que habían dejado colgados En el otro equipo Se quedan colgados Por lo tanto Dos de los equipos más tochos de Norteamérica Casi se quedan sin participar en el torneo Y todo esto a escasos minutos de cerrar ¿Qué ocurre? ¿Y cuál ha sido el giro de los acontecimientos? Ahora os digo Por la espalda Estos se añaden a M80 Estos equipos Coluje se retira La Org se va a tomar por culo Magic M8 Ball Se mete en un equipo Pero ese equipo se va a tomar por culo ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Luego hay un equipo Que se está formando Por en medio Que se llama Run It Down Que lo está llevando un tal Hawk Que está pillando un montón de jugadores súper buenos ¿Vale? Un montón de jugadores súper buenos Y lo que acaba de ocurrir ahora es M80 ha firmado el equipo entero De Hawk Y han hecho un roster completamente nuevo Para la OCS Con jugadores diferentes Con un plantel Con todo diferente Y este es el equipo de M80 Un equipo increíble ¿Vale? Han pillado a Ultraviolet Del anterior Pero a ninguno más Entonces Hay algunos del antiguo M80 Y de este equipo MCD Que se han quedado colgados Todavía ¿Vale? Jugadores que se han quedado colgados Entonces Básicamente ha sido Ha sido un lío brutal Todo esto De este equipo Ni SM9 Ni S9MM Ni Coluje Ni Liar Ni Seeker Están jugando en ningún equipo ahora en concreto No están en M80 Que es este equipo ¿Vale? Ultraviolet sí que lo han fichado Pero Seeker creo que sí Que se ha unido con otra gente En vez de W80 El McGrady Ha agrupado a todo el mundo En un equipo que se llama WD40 Que estos son con los restos de los dos equipos Y están buscando una organización Pero nadie les Parece que nadie les ha pillado Y este estaba pues llorando Básicamente El entrenador Del que iba a ser el primer M80 En resumen M80 pierde un jugador Otro de M80 se pira Mientras están robando jugadores Los de M80 A otro club Ese otro club Disbandea porque se les van dos jugadores Que van a M80 Los de M80 Mientras están yendo los otros jugadores Dicen que no quieren seguir en Overwatch A tomar por culo todo el mundo Todos los equipos Buscando ese equipo En los últimos 15 minutos Jugadores profesionales Resulta que ahora M80 sí que contrata A uno de los equipos Que se habían formado En las sombras Pillando restos de todo Y es un equipo muy tocho M80 vuelve a Overwatch Bastante loco Y bastante loco Que han pillado aquí Un Genji hecho por IA What the fuck Este Genji hecho por IA ¿Qué cojones es esto? Y bueno Tienen un equipazo Esto es un equipo increíble No hay que decirlo Pero o sea Este es uno de los mejores equipos De Norteamérica Entonces Este equipo YFP Overwatch Ha tomado por culo Habían empezado muy fuertes Pero se han ido a tomar por culo Cositas ¿no? ¿Qué mensaje lanza todo esto Al resto? De 50 organizaciones Que habían preguntado Los de la OCS Los de Overwatch Solamente 5 organizaciones De esports Han querido hacer un roster ¿Por qué el resto De organizaciones de esports No han querido hacer un roster? Porque no saben Cómo va a salir No saben Por dónde va a salir La competición Buscan proyectos a largo plazo No quieren un proyecto De un día Entonces No se han metido En la OCS Muchas de estas Organizaciones Esperando a ver Cómo funciona La primera La primera temporada Entonces ¿Qué ha ocurrido? Pues que están viendo Cómo las pocas organizaciones Serias que se han metido Están teniendo Unos problemas Muy bestias Esto daña muchísimo La imagen de la OCS Y daña muchísimo La imagen de los Overwatch Esports Y sin las organizaciones Overwatch Esports No va a seguir adelante Necesitan que las organizaciones Se metan Metan Rosters pagados Interesantes Y que Tiren para adelante Con sueldos Y con buenas Con buena repercusión Pero claro Quieren ver Cómo sale la primera Obviamente no hay fe en Overwatch En el sentido de La Overwatch League salió mal Este nuevo competitivo Están esperando que salga mejor Y todo esto Vale El tema del chat de Discord El tema del jugador francés Que ha filtrado el chat de Discord Esas conversaciones Llevan cuatro meses Que se sabe que existen La cosa es ¿Quién las ha sacado ahora? No tiene por qué haberlas sacado Alguien de Francia Las screenshots Las hizo alguien de Francia Pero se las pasó a todo el mundo Todo el mundo las tenía Estas screenshots ¿Vale? Donde el tío este decía Comentarios racistas Todo el mundo las tenía Esto ha sido alguien Que le tenía mucha manía A estos jugadores Que a escasos minutos De cerrar El El roster De cerrar todos los rosters Para que no pudieran Contratar a nadie más A escasos minutos Lanza la bomba Públicamente A escasos minutos Conociéndose la noticia Por tres o cuatro meses O sea Alguien estaba esperando A que Sam Ese 9mm Tuviera una oportunidad Competitiva Para joderle Porque esto básicamente La destruye La destruye completamente Entonces ¿Ser racista Y decir esas palabras Está mal? Sí, por supuesto ¿Vale? O sea, eso lo damos por sentado Pero lo digo otra vez Eso está horrible Eso está horrible También te digo Por el mismo lado Entrar en un PC ajeno Privado Sacar capturas de pantalla Buscando exactamente Las palabras que pueden hacer daño Sacarle fotos Y pasárselo a gente Es un poco miserable También ¿Vale? Porque en privado Muchos decimos cosas muy tochas Que Es que no hay ni que decirlas Está claro ¿Vale? Pero mucha gente dice cosas muy tochas En privado Una cosa no quita la otra Pero lo que os digo Aquí ha habido Es un salseo De que aquí ha habido Muchas venganzas Aquí ha habido muchas venganzas Personales en mi opinión ¿Sabes? Sí Pero ni defiendo A la persona que ha dicho Esas palabras Pero tampoco puedo defender A la persona que ha entrado En un PC privado A sacar capturas de pantalla A sacar fotos Y pasárselas a todo el mundo O sea Las dos cosas son deleznables En mi opinión Todo está mal La cuenta que lo ha sacado Es ViewerOW Sí Eso también tiene tela O sea La cuenta ViewerOW Sacaba Era una cuenta De esas típicas Que le mandas un mensaje Y publica un mensaje anónimo Pues este tío dice Me ha llegado esta información La publico Y la publica entera En plan ¿Pero no eres consciente De que publicar toda esta información Ahora va a perjudicar a mucha gente? En plan El tío rollo No sé Me ha pasado esto Aquí lo suelto Aquí lo enseño No sé Tal Y luego encima Va el tío De la cuenta ViewerOW Y le dice a los DM80 Que podrían haber Que en vez de retirarse de Overwatch Podrían haber buscado sustitutos Cuando él ha sido El que ha lanzado la bomba En internet A escasos 15 minutos De cerrar los rosters Quiero decir Lo hace mucho esto Lo hace mucho esto En Team Spain Pasó lo mismo con Loren Le cancelaron Justo después De clasificarse Y Loren Lo tuvimos que echar Por todo lo que hizo No sabíamos lo que había hecho No sabíamos esas conversaciones Son cosas que no puedes tener Alguien así en el equipo Son cosas En plan Que tú en privado Pues puedes decir Que tú a sus amigos En todo tu humor Lo que tú quieras Pues la típica racistada Que dices con un amigo Jaja No sé qué Pero tú no eres racista Lo típico No hay que decirlo No hay que hacerlo Pero entiendo que en lo privado Pues puedas decir estas cosas No por ello te haces ser Un supremacista O cosas así O no por ello Tendrías que echarte De tu trabajo Porque si tuvieran que echarle De tu trabajo A todo el mundo Que hace estas cosas Pues GG Pero Eres un jugador profesional Tienes que tener mucho cuidado Con lo que dices Con lo que dices en chats Aunque sean privados Da igual Hasta tu mejor amigo Te puede vender Entonces ¿En qué ha quedado todo? Pues que al final Espero que Creo que algún jugador Se ha quedado colgado Por toda esta movida Por todo este roster manía Que se llama Cuando los rosters Empiezan a volver locos Uno sale de un equipo Otro entra en otro Y todo esto Creo que algún jugador Se ha quedado colgado Pero creo que muchos Han encontrado equipo Así que bueno Bien por ellos Y este es el chisme De Norteamérica La OCS explota Antes de empezar ¿Qué os parece? Muy loco todo ¿No? Muy loco Tres 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 Gracias por ver el video.